Este programa es presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Caetano Jorvis Gym Urbanización Raúl León y Segunda Etapa Frente al estacionamiento del Bloque B Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas Se trasladó a Los Andes Yach Club de la ciudad de Maracaibo Para traerles un programa especial acerca de la competencia Rally Náutico Sur del Lago En su edición del año 2002 Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios A la dirección de Twitter que ven en este momento en pantalla Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya Carlos Villalobos desde las Gradas Jorge Romero desde las Gradas Exi Bermúdez desde las Gradas El Rally Sur del Lago es la competencia náutica más importante del occidente de Venezuela En su vigésima edición y del 4 al 8 de julio De la mano de la Fundación Luis Lugo Las lanchas estarán surcando la Riviera Sur del Lago de Maracaibo Y amigos fanáticos en este programa especial acerca del Rally Náutico Sur del Lago En su edición año 2012 Nos acompaña en esta oportunidad el señor Rómulo Luján ¿Cómo está señor Rómulo? Bienvenido a nuestro programa Háblenos un poco acerca Introduzcanos un poco acerca de lo que es la Fundación Luis Lugo Y por qué nace este Rally Sur del Lago Ok El Rally en principio lo fundó la gente de Lanchero Y su principal actor fue mi compadre Luis Lugo Luego que él fallece lamentablemente Nosotros nos reunimos un grupo de amigos Para seguir con continuar con el Rally Y decidimos hacer una fundación Le colocamos el nombre Fundación Náutica Luis Lugo Tenemos entendido que el señor Luis era una persona Que estaba muy interesada por este tipo de eventos Que le gustaba mucho Ayudar a las comunidades aledañas A lo que es la costa sur del lago Todos esos pueblos que si se quiere están un poco aislados De lo que es el resto del país por la lejanía Pues hay pueblos a los que no se puede ni siquiera Accesar en vehículo Hay que accesar obligatoriamente en lancha Háblenos un poco acerca de eso De la ayuda que da esta fundación A todos estos pueblos Y de cómo esta carrera beneficia a estos pueblos De lo que es el sur del lago Ok Ya a principios de año Luis Lugo y mi persona Ex y Bermúdez empezamos a prepararnos Para este rally número 20 Lamentablemente él murió La próxima semana Una semana después nos íbamos a reunir Para cuadrar Hacer una visita A esos pueblos que tú estás mencionando Nosotros Haya rally o no haya rally Siempre visitamos a esa gente Más que todo como mirador Yo soy oriundo de Bobure Y me gusta Me gusta siempre ir a mi pueblo Más que todo por agua Porque me siento más cómodo Yendo a la lancha Visitamos Encontrados Chamitas Hierbabuena Caña Dulce Hologás Y con un mirador Siempre nosotros Hacemos ese recorrido Como paseo Llevamos la familia Y nosotros Porque él tiene una finquita Allí en el río Y siempre Íbamos allá A visitar a la gente Y compartir un poco Estamos hablando de una competencia Que está en su vigésima edición Pero que tiene más de 20 años haciéndose Porque hay años en que no se ha podido Realizar el rally Háblenos un poco acerca de ese esfuerzo De cuán difícil es realizar esta competencia Para impulsar los que son Los deportes acuáticos En nuestra región Sabemos que Muy poco es el apoyo Que se le da a este tipo de deportes Y tan bonito nuestro lago Tantas riquezas que tiene en él Háblenos un poquito acerca de eso Ok Yo estoy participando Del sexto rally Pero nunca Había Trabajado En la organización Entonces ahora es que me doy cuenta Que en realidad esto tiene mucho trabajo Tiene bastante trabajo Gracias a Libre Palma Que nos ha ayudado mucho Y he conseguido la colaboración De la junta directiva Que formamos Y estamos trabajando en eso Porque Aparte de eso Nosotros Queremos llevar beneficio A esos pueblos Como medicina Útiles escolares Computadora Etcétera Etcétera Háblenos un poquito también Acerca de Si ya todo está listo Para el rally Ya se viene Comienza el día 4 de julio Si no me equivoco Es hasta el 8 de julio Esta competencia Háblenos un poco acerca De cómo están los preparativos Ya para el rally ¿Están listos ya para arrancar? Si, estamos listos El lunes Tenemos una reunión De pilotos Aquí en esta sede Donde vamos a A dictar Las coordenadas Vienen la gente De Capitanía La gente De Guardacota Los bomberos Lo de La parte ecológica Que le va A dictar a la gente Cómo se tienen que comportar Y otra cosa De no tirar El perdición al lago Y otra cosa Que tienen que decir ellos Uno de los pilares fundamentales De esta competencia La conservación De nuestro lago Yo creo que es El mensaje fundamental De esta competencia Envíale un mensaje A todos los fanáticos De los deportes acuáticos Que nos están viendo En este momento A través de la señal De Telecolor A través de las cámaras De desde las gradas Envíale un mensaje A todos ellos Para que se animen Y participen Así no sea directamente De esta iniciativa Tan importante Para rescatar nuestro lago Y para apoyar A esos pobladores De valga la redundancia A esos pueblos Que circundan nuestro lago Tan bonito Y que bueno Y que mantienen Esa tradición tan importante De lo que es ser Poblador del lago Ok, yo quiero invitar A todos los lacheros No solamente de Zulia De Venezuela Nosotros tenemos participantes De otros estados Que se inscriban Que ya nos quedan Pocos días Arrancamos el 4 Con destino a Bobure Y luego de Bobure Vamos a Puerto Concha De Puerto Concha Vamos a Hierbabuena Encontrado Y de encontrado Regresamos Hasta Congomirador De Congomirador Vamos a llegar En San Francisco De la Valle del Puente Y vamos a hacer Una etapa de velocidad Hasta el paseo del lago Bueno, importantísimo Bueno, un saludo también Para las personas de Bobure Para sus coterrenes Un saludo también De mi parte Muchos amigos de Bobure Y con esta entrevista Tan importante Y este invitado De lujo Nosotros continuamos Con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Un corte comercial Pero ya regresamos Con más Desde las gradas ¡Suscríbete!